¡Ahí van! ¿Qué podemos hacer? ¡Qué estúpido! ¡Qué dificultad! ¡Infierno! Por supuesto ¿no? ¡Infierno! ¡Siempre infierno! ¡Porque pesadillas para bebitos! ¡Estándares! ¡Uff! Ya te imaginarás ya ¡Asistido guaso! ¡Mare! ¡Qué mongoloide! No miré para atrás aún Debía haber mirado para atrás Bueno, son errores que... Lapsos brutos ¿no? Uy, Jill mamacita va lenta ahí ¡Hola! ¡Vámonos! ¡¿Qué coño es esa cosa?! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Qué está pasando? ¡¿Qué? 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 ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Ay qué mongoloide! La primera parte para... Yo siempre casi sufro Después del lobo y pescados Ya... Ya... Es... Con tal que tenga un DA bien bajito Nos mantengamos... Nos mantengamos en un DA bien bajo ¡Va acá! Tiene que ser una pesadilla ¿Por qué hay tantos infectados? Vale, vamos ¡Uuuuh! Dos microsegundos... De más, ¿no? No están... Subsanables, subsanables Ah, verdad Menos mal que también que morí por esa parte Porque... Esta parte se había crashado Se había bogeado Se había sobrecargado No sé qué cosa Pero iba lento ¡Miren esos zombies! ¡Uyuyuy! 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 Esos zombies lo fregan A veces tienen un buen... Más buenos sonidos Pero los del clásico... Los sonidos de los zombies... Del clásico, sí... Una delicia, la verdad ¡Yuyuy! ... ¡No se puede! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Ahhh! ¡Ahhh la mierda! Que le agarre con todas... No, 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 no. ¡Holy shit damn dude! Se ha pelado... Se ha pelado bien... Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. En seguro. Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. Mi amigo se cortó peladísimo. ¿Tienes visto que ha cerrado esto? Habrá que dar un roceo. Eh, ¿qué sabes de este monje? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Cuesta eso en un hombre? Para nada. No es todo tuyo. Eh, prometo que estás en buen alma. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Andréa. El VTS. ¿Lo dices en serio? O sea, me tomas al pelo. Vosotros habéis provocado esto. Alto, alto. ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas. Yo voy al refugio. Vienes o no. Vamos. El por aquí. Listo. Listo. Esto. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestabilidad. Listo. Joder, me agarro No importa Quita ese perro ¿Me curó todo? ¿No me curó todo? ¿Nani? Aguante, Carlos Vámonos Piense que le había dado antes Oh, me dio No importa Vamos bien No sé por qué lo sucede, pero bueno ¿Con cuánto le ha dado a 12 mil? Joder También los esquives me aumentan el día No le avanzó del todo, ¿no? Qué pendejo Vamos a ver la escenita ¿VCS? Sí, cuidado No me mires así, ¿vale? No estoy infectado No, 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 espera ¿Qué has hecho? Estaba infectado Podría haber estado infectado Los stars son así de blandos No me extraña que hayan muerto casi todos ¿Qué pasa contigo, VCS, y bajando a los tuyos? Y va a transformarse ¿Dónde está tu instinto de super? ¿Cómo desaparece Nicolay? ¿No? Todo un ninja Uy, pensé que me lo había esquivado Pensé que me lo había esquivado Pero no Mejor o no? Mejor que me den Que me den golpes Creo yo Esto Un poco curidos, vale Siguen viniendo Es que no se cansa Digo, digo yo, no? Digo, digo, digo Digo, digo ¡Vamos! Tengo el de hasta por las nubes Bueno, al menos me bajaron el día, ¿no? Jaja, me lo vuelven a subir, coño ¿Pero me lo vuelvo a bajar? ¡Claro! A ver Menos de ayuda, gilipollas No soy tu compañera ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! Menos mal que me hirió Bueno, no sé si es igual Pero bueno, por poco, sí Por poquito, ¿no? Pero normal, normal O sea, que me hiera, pero que no me mate Teniendo cura, claro Eso es lo normal O lo bien, por decirlo Joder, Nemesis, ¿qué tienes? Ahí viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo Vale Joder, cuando hago eso me sube el deado No quiero eso Vale Por suerte ese zombie está apareciendo mucho por ese lado A veces aparece al frente de mí Y me friga O al menos me da un hit, pues, ¿no? Se ha confirmado la ruta Un poco de que cuarta Soy yo He terminado de planear la ruta Jill, eres increíble Y dura como el acero Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir Vámonos Vamos de maravilla Ui, ui, mochegui Con un DEA estable Estable, un DEA estable, ¿no? Ah, mirar atrás Mirar atrás Coño de su madre Tengo que mirar atrás Después del golpe que me va a dar Supuestamente acá, ¿no? Y ahora sí Ahora sí, perro No dio No dio Siempre hay que mirar la tlaaas Vamos, bastida de puta ¿Quieres estar? Yo te daré estar Ahora los Boki Pescaos, ¿no? Los Boki Pescaos, ¿no? Estos son bien jodidos Bien random son estos Boki Pescaos De verdad, para ser deshonestos Listo ¿Qué puedo botar de acá? Bala de Magnum La bala de pistola, obviamente Porque va a sobrar Y el spray de ayuda, creo Para agarrar el Más que todo El lanzallamas ¿Cómo se llama? La munición de Granadas de fuego Bueno Siberebe Siberebe Muera, muera, muera No murió este, pero bueno La vez pasase y lo dejé vivo El perro y me fregó la partida También Joder Joder Me había olvidado De la maldita llave Llave Que diga este La ¿Cómo se llama eso? La Sizaya y tal La Sizaya Me olvidé de botarlo Cuánto D.A. vamos Vamos a un D.A. estable A ver DORIME Esta parte es bien Random A ver Es bien Random Un poco Random No tanto Vale Vale Vamos Si se puede Ya mejoré el tiempo Un montón Pero quiero Igual estar en primer Puesto No Pucha madre No hay problema No hay problema Pero parece que voy a tener Que quedarme en esta parte De la segunda No, no No la hago Ni fregando No, no la hago Pero Métete Pid Bien Rápido Párgate Wuhuhu Me salió Y eso todavía, el primer puesto, ese es el primer puesto en 60 frames, es lo que yo estoy haciendo. Uy, me olvidé de los frames, ¿verdad? Los 60 frames, ¿qué más? Ah, y el récord de 120 frames, el récord de 120 frames es de 53, 53.4. Y yo estoy, yo estoy más o menos poniéndome en objetivo en una hora y tres, ¿no? Pero ahí no vamos, vamos mejorando. Mira, de una hora y ocho, una hora y tres, ¿no? Tengo que salir, sí, rápido. Es que yo no veo algunas cosas, o sea, yo recojo algunas cosas y eso me quita tiempo, pero a cambio, digamos, los speedrunners que veo no recogen ciertas cosas, pero también por el estilo del azar de la suerte. Le sale todo perfecto, ¿no? Zombies ahí, le dan, le dan, le dan, le dan, y le dan, ¿no? Ahí está la gazonelería, que tenemos que ir más allá. Vale, vámonos. Aunque también, obviamente, es cuestión de habilidad, ¿no? Vámonos. Vamos a ver si esta vez le quito o me sube el de, a ver. Vale, vale, vamos a ver si esta vez. ¡Gracias! Uy, dije que lo agarre aún. No lo pensaba agarrar, pero dije, ya lo voy a agarrar, pero no lo llegué a agarrar. No importa. ¡Que se jode ese tío! Vale, vámonos. Vale, vámonos. Uy, está ahí ese tío. Lo bueno es que no me lo esquive así con el dash perfecto porque eso me aumenta el de ahí. No quiero que se me aumenta el de ahí. ¡Vamos! ¡Ay, damn dude! ¡Dam, damn, 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 damn! ¡Tengo miedo! El chiste es darle en ese hueco que tiene... ¡Ahí ese hueco que ven! No sé si llegaron a verlo. El chiste es darle ahí, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... ¡No! ¡Chama! He perdido una bala. No importa, no importa. Este ángulo... ¡No! Este ángulo no me gusta. ¡No! Ese ángulo no me gustaba. ¡Uy! ¡Uy! Estaba muy apegado, ya me había dado cuenta. Acá es ir de frente, no creo que... ni frega... O sea, no me puede dar, pero es imposible. Si voy de frente acá... A menos que esté herido... A menos que esté herido... Si me puede dar, pues, ¿no? Pero no, no me puede dar. Si por poco, de verdad. Sentí que estaba muy apegado, por eso... Pucha, la... A sumar a las UD. Vale... Tenemos un DA de la... ¡Mmm! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía. No pasa nada. Ojalá que no... No venga nada random y... Y me... Y me peguen... O sea, esos hunters de un hit, ¿no? Esos golpes de un hit... Llegan, de verdad. Vamos. Acá me tiene que dar dos golpes, nada más. Dos golpes, por favor. ¡El pendejo de frente! Vete a llorar, Nemesis. ¡Ojo a eso! ¡Woo! ¡Ah! ¡Uy! A la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. ¡Wey! Yo quería que me dé un puñete. Ahí... Ahí fue mi error, pero, ¿no? Me asusté un poco, porque... Yo quería que me dé un puñete para bajar un poco el DEA, pero dije... No, estoy bien en el DEA, digo, ¿no? ¿Para qué bajarlo, no? Y... Y avancé, ¿no? Un poco, y... De frente me quería mandar su bazookazo. Fácil me da, y moría. Y se vea la verga, la verdad. Pero bueno. Vamos. Ahora con el buen Carlos, ¿no? El rico Carlos. Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el consejo. Venga, tú me sacaste aquí. Eres un... Gasté una bala de Magnum, pero no importa, no importa. No es tan... Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí. Estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto. No creo que coja. ¿Por qué no? Nueva zona. Pero si eso significa que puedo salvar... La rica Jill mamacita. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Piu, 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 piu. Vamos allá. Vamos... A por Carlos, ¿no? Bueno, el turno de carrillos, ¿no? De carlangas, ¿no? Claro. Vale, mantén la cabeza fría, Romeo. ¡Romeo! Sí, morenito de las brigadas. Se me cayó bien acá, en el recién. Ven a por mí. ¡Vamos! ¿A dónde ha ido el polio? Ni lo sé, ni me importa. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los estados. Listo, 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 cachista. ¿A qué te refieres? Acá puedo morir porque he estado practicando un nuevo truquillo. Lo domino más o menos, 50-50, por así decirlo, pero... Tengo fe en que me va a salir la primera. Si me sale la primera, tranquilo, ya. Easy, pisi, ¿no? Vamos a ver. Bien. Buenos a verlo. Sí, Carlos. Cuéntate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. Listo. Vamos a ello, ¿no? Carga, 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 carga. Listo, vámonos. Sí. Tú también. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era eso? Se va... En fin, vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay algo raro, de verdad. Me agarró. Me agarró. No puede ser. La primera me agarra. Joder, salen todos, ¿no? Me agarró. Me agarró la primera, pero no me importa. No me salió para nada. Y eso que lo estaba practicando. Ya, F, no. No, 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 no. No pensaba, no pensaba perder un tanto de tiempo ahí, pero bueno. Listo. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recipitado. Recipitado. Ahí está. Uy, me olvidé de guardar el cuchillo. No importa. No, por favor. No. Vale. El Carlos siguió corriendo. No. 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 Acá no debería perder tiempo, pero no? ¿Qué pasa? 1 a 1 Si me agarra no sé cómo Suerte Pero a mí no me gusta Así avanzar por pura suerte Quiero dominarlo Aunque claro No me lo puedo decir No, no, no Eso sí no lo puedo dejar ahí Se ha caído, se ha caído, se ha caído Está acá abajo Hace lo que tengas Yo me encargo de mal Ahora de Jill Let's go Let's go, let's go, let's go Vamos a ir La parte de Carlos nomás Un poco tedioso, ¿no? Tedioso, pero vamos a ello, ¿no? Soy la única bombida Oh, joder Joder, dice Jill Guardamos Carlos Responde Carlos Me olvidé de la ganzuada, pero no importa Yo dije que estaba yendo sin cura Sí, estamos en buen tiempo Pero tú sabes Pero no un error ahí O algo que esté fuera del patrón Por parte de los zombies Pero después me voy a joder al run Si seguimos así Normal, puedo superarlo Pero debo admitirlo Que también me pongo un poco nervioso Que no 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 Joder, me trabé, espera, estamos bien A la mierda, me trabé Joder, me trabé Y eso que me trabé, podía haberlo matado un poquito antes, pero... El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El... No quería desperdiciar la munición de... Escopeta con... Bueno, no tanta escopeta y sobre todo una misión quería ahorrarme Un error y super FF, sí La parte de Jill no tanto, o sea, la parte de Jill es tranca al inicio Después, este, Carlos en la comisaría ya es, para mí me parece, un poco fácil Después seguiríamos con esto, pues, ¿no? Esta parte del Nemesis, que para mí ya es fácil Solamente un error, tú sabes, ¿no? Un error F, pero en sí, en cierta parte, sí, me parece fácil Después, esta parte de la de Carlos en el hospital En la parte final, más que todo, más tedioso Porque tú sabes que esos malditos Joder Así tengas un escudo, un escudo así, no sé, de otra dimensión Te dan un hit que, ¡pum! Te dan en toda la ñata y F nomás Ahí sí un verdadero F, ¿no? No debería grabarlo, pero aún... Aún no me arriesgo, digamos, a morir y comenzar todo en el OP, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Por qué me fui de lado, no? ¿Por qué me fui del lado, no? ¿Por qué me fui del lado, no? Vamos. Vamos. Pica-pican los mosquitos... Otros pican en el... Vamos. Listo. ¿Y cuándo vas a hacer el Resident Evil 4? Cuando esté tranquilo con esto creo yo. Porque si quiero jugar, pero no sé, yo soy algo... ¡Uy! ¿Qué? Ah, ya. Yo soy algo así, pero no me canso yo hasta lograr mi objetivo. Yo logro mi objetivo y ya descanso. Hacemos otras cosas. Vale, vámonos. Lárgate, perro. ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Joder, no importa. No me des otra. No me voy a descanso en otro lado. Tomes otro, vale, vámonos ¿Está combinado eso? No, ¿no? Ah, no, no está combinado, ¿no? Sí, Carlos ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard Bard Eh, Carlos No, eh, Tyrell Ah, por eso le decía a ti Jeje, qué curioso Opa, listo Vale Cuídate ¿Qué fue eso? Ojo, están pasando sonidos creo que nunca había escuchado Me parecía raro, ¿no? Me están llamando ahí un momento así ¿Me están llamando en un momento así? Que espere, que espere, que espere un ratito Ahí está, a ver, esperamos un ratito, un ratito, un ratito nomás Más tal ¿La de la barra de San Fernando Gracias. Gracias. A ver, listo. Querían que haga un trabajo pero... Uy, ahorita estoy un poco ocupadito, como ven. Estamos con East to Peace. Vale. Mejor que mi... Parece que hay. Vale. 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 Joder, no lo veo. Me ha fregado la partida allá. Puto some de miércoles no te vi perro. No lo vi esa sabandija No lo vi esa sabandija Ahí vienen estos santitos ¿Tantos han demorado en venir? ¿Tantos han demorado en venir? Porque estoy algo concentrado, ¿no? Ustedes saben Joder, estas cosas los odio Ahí está, este man es otro Y ahí al fondo había otro Joder, le metí un buen brazo, wey Bueno ¿Va tú? Mereces morir, perro No No, 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 no ¿Estas cosas siguen vivas? Sigue vivo el otro zombi, no creo Ah, no Carlos, quizás puedas derribar esa columna con el explosivo No, para que agarre más No importa No, para que agarre más, no importa No, no, no Ya listo Estamos allá Ahora sí no a morir, ¿no? No a morir, no a morir, no a morir Claro Una vez casi muero acá por la culpa de Yelo No quería darle click Uy Ya me tengo que ir, adiós Oh, ya era, mano Ya vale, vale Gracias por el apoyo Ahí vamos Joder No se stun, bueno Lo bueno es que se quedó ahí parado Lo bueno es que se quedó parado ahí ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ah, dejaba la ganzúa Ganzúa, granadas Y nada más creo, ¿no? Creo yo Sí, yo creo que sí Ganzúa, granadas Y listo Vale Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo que el huevo llega a su final Ah, ¿crees que ha terminado? Joder Ay Vale Estabas detrás, no más detrás estabas hoy No 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 Sin salida Sin salida No 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 ¿Por qué hice de nuevo? Jaja No 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 Ni Aquí está Se da la vuelta en U todavía ¿No? 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 No me alcanzo al pató Jodaaa Uy Ya sabía ya maldito Maldita vainita vainita como sea No, joder Es en serio, Jill Joder, joder, joder Joder, macho Pero Vamos No necesitas descansar Descansar Cajero No necesitas descansar No necesitas descansar Voy a tener que recuperar un poco de balas, creo Ah, me cayó un látigo, ¿verdad? Anulación completada Quizá esto me sirva para sintetizar la batalla A lo menos que los jala que los mate, ¿no? Uy, uy, malcreadazo Maxito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Dame suerte, Maxito, dame suerte Cajero Vamos Muchas cosas creo que he recogido por ese aumento de tiempo, creo Yo no lo sé Vamos No me salió nada de lo que he practicado me ha salido Pero ahí no vamos Pero ahí no vamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder No estoy muchas balas creo Joder hay tantos Me hizo gastar Para iniciar la síntesis de la batalla Vamos a ver ¿Qué? Joder Me equivoqué de botón Estoy herido Qué raro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? creo que estamos bien o falta monizón creo que falta monizón el uso o fuimos no puede echar qué raro qué raro muy raro ya ese que me faltó te quedas acá un ratito no la vía era una maldita hierba vámonos así nomás que no vámonos si eres tú carlos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Casi me cae el ácido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mueve un gemaslito de una vez ¡Vamos! ¡Avanza, pellila! ¡Avanza! ¡Vamos! Podemos mejorar el tiempo aún, ¿eh? ¡Avanza, pellila! ¡Avanza, pellila! ¡Avanza, pellila! ¡Avanza, pellila! ¡Avanza, pellila! Podemos mejorar el tiempo todavía Sí, definitivamente podemos jugarlo ¡Gil! ¿Estás bien? Me siento orgulloso porque puedo mejorarlo todavía ¿He tenido una muerte o no? Creo que sí, ¿eh? Si he tenido una muerte, guaso, puedo reventarlo Creo que sí, creo que no... No me acuerdo los agarras, pero... Vamos a ver, ¿no? ¡Vamos! 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 Puedo mejorar el tiempo aún, pero... Me preocupa igual, ¿no? Me preocupa algo, ¿no? ¿Preocupante? Sí, se acabó Nos vemos Racco Pobre Racco Se fue el chorizo del Racco Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos acabó Sí, creo que sí he tenido una muerte Creo que sí he tenido una muerte Sí, porque el Racco creo que cuando muero Como que se buguea Eso es lo que yo creo Como que se saltea O algo por el estilo Porque no dice el tiempo de enemigo final El enemigo final debería ser este Ese güey de Ese güey de ¿Cómo se llama este pata? De Nicolai, ¿no? Pero ya veremos Genial Después de tanto tiempo y tanta práctica PB Iba a subir un PB todavía de De un minuto con tres Pero con cincuenta y cuatro Y dije, no, mejor no Qué chiste tiene subir si aún me ganan Ese es mi Mi dicho, ¿no? Pero ya Vamos, ¿no? Vamos a seguir mejorando, ¿no? Pero por el momento Llegó Al fin Llegó mi descanso, ¿no? Al fin voy a descansar esta tontería Por el momento Un ratito, ¿no? Creo que mucho Ah, no, no tuve muertes ¿Y por qué se buguea entonces? Qué raro